Corfi, colombiana con 60 años de trayectoria, sigue aportándole a las inversiones sostenibles. Estamos en más de 450 municipios del país y generamos empleo local, fortalecemos industrias, generamos oportunidades para el crecimiento de las diferentes comunidades en donde operamos. Entramos al índice de sostenibilidad del Dow Jones y logramos posicionarnos como una de las primeras 14 compañías en el mundo entero en temas de sostenibilidad. Gracias a la gestión que ha venido desarrollando la corporación en la implementación de su estrategia, Corfi, colombiana sostenible, ingresa al anuario de sostenibilidad 2023. Y el logro más reciente fue la entrada al anuario de Stan & Poor's Global. Es que se califican más de 7800 empresas a nivel mundial. Solo 708 entran al anuario y Corfi, colombiana hoy está muy orgullosa de poder haber entrado por primera vez a esta anuaria. Significa que estamos haciendo las cosas bien. Por seguir haciendo presencia y creyendo en Colombia y seguir invirtiendo en el país, está dando frutos y resultados.